¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Estoy lavando tu carro. ¿Por qué? No, tu camioneta. ¿Por qué lo estás haciendo? Pues si no, te estoy robando. Amigo, estás muy joven, ponte a trabajar. Pues sí, estoy trabajando. ¿Sabes que le voy a marcar a la policía? No. ¿Pero por qué? Ver que lo estás limpiando de esa manera no me gusta. Pero quiero decirte algo. Esto es un experimento social. Te están grabando por allá. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Estoy lavando tu carro. ¿Por qué? Con tu camioneta. ¿Por qué lo estás haciendo? Pues porque no he comido nada y la vi que estabas un poco sucia. Mira, de este lado también está bien sucio. Pero tienes por qué hacerlo. No te tomes esa iniciativa. Pero es que... Es mi carro. Yo me encargo de lavarlo, ¿ok? No, yo te ayudo. Mira, ve. Aquí está súper sucio. Ya, 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 ya. No, no, toques ya. Mira, acá adelante también. Tenía una manchita aquí. No, no, está bien. Ya, ya, ya. Pero oye, ¿por qué me tratas así? Ya, por favor, no. Ese trapo está súper sucio. Me vas a asustar más mi carro. Pero ya lo ensuciaste más. Sí, pero están sucios. ¿Qué importa? Pues es que lo hice porque no he comido nada y la vi súper sucia la camioneta y... ¿Tienes mi problema? Pues quería ver si me apoyabas. Ese carro es mío, ¿ok? No, sí, yo sé que es tuyo. Pero mira, hasta aquí también está. Ya, por favor, ya, ya, ya. No, no lo hagas, ya. Y mira, ¿lo puedo pasar aquí? Ay, no, no, por favor, no. ¿Sabes que le voy a marcar a la policía? No. ¿Pero por qué? Si no estoy diciendo nada más. Es más, no te cobro nada. Yo la verdad lo quería hacer para ganarme, pues, un peso porque no ha habido casi carros para lavar y, pues, ni siquiera he comido ni nada. Ese no es mi problema, amigo. Pues sí, pero... Ustedes deben pedir permiso a mí, ¿ok? Hey, queridos, les los saluda a su amigo Rodolfo Villanueva y quiero invitarlos a que le corran a mi canal para que no se pierdan la continuación de este video, activar la campanita de notificaciones, suscribirse, reventar ese botón para que vayan a ver todos los nuevos videos que vamos a estar subiendo y también que vean este video y no se lo pierdan. ¡Jalados, please!